Hola amigos, hoy vamos a hacer unos ejercicios específicos para el glúteo. Bueno, nos ponemos en posición de rodilla, los brazos a la altura del pecho siempre, nunca adelante ni muy detrás, a la altura de los hombros y extendemos la pierna, hacemos 3 series de 15, con cada pierna, una vez que vayamos haciéndolo podemos ir subiendo cada vez más la pierna más hacia arriba, los brazos no se mueven, el vientre siempre contraído en mis clases y endureciendo la zona lumbar, en la misma posición de rodillas y con los brazos a la altura del pecho, llevamos la pierna hacia el lado contrario, el vientre siempre contraído, la zona lumbar protegida con la fuerza que hagamos. Continuamos con este ejercicio y hacemos 3 series de 15 repeticiones cada una, una vez que hagamos sobre todo con la pierna derecha, lo haremos con la pierna izquierda igual. El siguiente ejercicio, estamos en la misma posición de rodillas, pero levantamos una pierna y rotamos la cadera hacia arriba, el vientre siempre contraído, el vientre siempre contraído, la zona lumbar haciendo fuerza, para que no nos duela. Hacemos 3 series de 15 repeticiones con cada pierna, primero la derecha y después 15 con la izquierda. Por último vamos a estirar la zona que hemos trabajado, en este caso el glúteo, en posición hacia atrás, las rodillas en el pecho, cruzamos la pierna derecha por encima de la izquierda y las manos por en medio de las piernas y hacemos fuerza hacia el pecho. Contamos hasta 15 y cambiamos de pierna. Llegamos la pierna al pecho lo máximo posible, notaremos un pequeño quemor en la zona del glúteo, eso es muy bueno, porque así relajamos los músculos después de trabajar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos aquí en nuevatelevisión.es. Un saludo.